Ya lo tenéis. 3. Pero que hay. 2. 3. 3. 1. 2. 4. 5. 6. 5. 7. 7. 8. 10. 10. 10. ¡Todo lobo suficientemente! ¡Todo lobo suficientemente! Una persona en cada dosis, el papel al lado. El pezamo a hacer lo cual en aclarito ya. ¡Todo lobo suficientemente! Sí, se están grabando las dos, ¿eh? Paula, ¿estás practicando o no? Es que si te venías tan pa'lante, te salías mi cámara. Por eso... ... 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 Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.